Hola, buenas, ¿se me escucha? Bueno, os voy a hablar, soy Ángel Conde, soy responsable del equipo de Data Analytics e Inteligencia Artificial de Ikerland y os voy a hablar un poquillo hoy de la evolución de las plataformas de datos y un poco también la evolución que se está viendo ahora hacia el Edge, Cloud, Fog, sobre todo de cara al mundo industrial. Como he comentado, soy el líder del equipo de Data Analytics e Inteligencia Artificial y aquí mayoritariamente nos centramos en resolver problemas de industria 4.0, es decir, desde la construcción de plataformas digitales en el cloud, on-premise o donde sea, para monitorización, analítica avanzada, etc. Bueno, voy a ir un poco rápido, pero quería hacer un poco una introducción histórica y aquí comentaros de dónde viene la industria 4.0 y desde nuestro punto de vista empezamos viniendo de productos mecánicos para ir yendo hacia, metiéndole electrónica poco a poco a nuestros productos para luego ya empezar a vender servicios y desde el punto de vista también, desde las propias empresas, después de vender el producto, tú antes vendías un producto, te olvidabas de él y ahora lo que intentas es ya no vender el producto, sino vender un servicio. Vale, luego también vamos a hablar un poco de generalidades de las plataformas digitales, que es una plataforma digital, de manera muy, muy sencilla. Nosotros vamos a tener bienes de equipo o cualquier cosa que queramos monitorizar. Vamos a decir que vamos a monitorizar eventos o el estado de dispositivos. Luego tendremos una plataforma digital, o sea, unos servidores de cómputo e instanciados en nubes públicas como Amazon, Google, la de Microsoft, en vuestros propios servidores, en los que tendréis un sistema de mensajería. Me da igual, el loguito ese es de Apache Kafka, que es un sistema de mensajería distribuido, pero me da igual el que uséis. Cada nube tiene el suyo, pero bueno, un sistema de mensajería vamos a tener. Vamos a tener normalmente un par de procesamiento de eventos, que tendremos por un lado el procesamiento de eventos en tiempo real. Lo mismo, podremos tener muchos sistemas diferentes. No es importante aquí la tecnología, sino más bien que normalmente tenemos esos dos flujos de datos. Como ha comentado Josu, lo que sería una arquitectura lambda. Y luego, por último, de manera muy genérica también, tendremos un data lake. ¿Qué es un data lake? Pues nuestras diferentes bases de datos, más o menos donde vamos a almacenar todos estos datos que estamos recibiendo, los análisis que hagamos, etcétera. He puesto lo mismo, he puesto Hadoop, pero me da igual la base de datos que queráis poner ahí o el sistema de almacenamiento que queráis poner. Esto es una descripción de una manera muy genérica. Ahora bien, hemos dicho que esto sería una plataforma de vasos digital, pero evidentemente la realidad, y sobre todo en el mundo industrial, no es así de simple. Por ejemplo, muy importante, ¿cómo gestiono la calidad de los datos? En el mundo industrial los datos los estamos cogiendo de sensores, que estos sensores pueden no estar bien calibrados, pueden ser de diferentes tipos de fabricantes, que los valores van a ser diferentes, pueden estar dando fallo y puede que no nos estemos dando cuenta. ¿Cómo gestiono todo esto? ¿Cómo hago para no tener que recalcular cosas? Partimos de que en este tipo de arquitecturas tenemos cosas que van a ir por un canal de tiempo real y cosas que van a ir offline, es decir, que las vamos a hacer cada cierto tiempo. ¿Cómo hago para no tener que recalcular dos veces? Y si necesito transacciones, todo este tipo de sistemas parten de la base de que no voy a usar transacciones. Si queremos ir a usar transacciones, necesito un sistema comercial, pues un Vertica, un Snowflake, sistemas de bases de datos muy grandes que nos permiten hacer consultas, pero que son muy caros. Y luego, por último, también muy importante, como hemos dicho, he puesto unos loguitos ahí que eran herramientas, pero hay un cuatrillón de herramientas. En Big Data cada semana sale un framework diferente. Las nubes también nos ofrecen sus propias herramientas. Y luego también, también muy importante, ¿qué capacidad necesito? Aquí estamos diciendo que esto es Big Data, vale, pero yo para mi caso de uso, ¿cuántos nodos de computo necesito? Etcétera. ¿Cuánto almacenamiento? Vale, voy a proponer aquí una evolución que se está viendo ahora de simplificar la arquitectura que hemos mostrado anteriormente. Vale, y sería el llamado Delta Lake. ¿Esto qué es? Pues es una evolución de los Data Lakes. O sea, una construcción por encima en el cual tú usas tu propio Data Lake y le metes una capa que te permite fusionar esos dos flujos de trabajo. Es decir, ya no tienes que diferenciar los datos que me están veniendo en tiempo real de los de que estoy trabajando o que están almacenados ya offline. Solo voy a acceder a ellos de una manera única. Y lo que propone este tipo de arquitectura o este tipo de herramientas es que nosotros tengamos unas tablas donde vamos a ingerir los datos en bruto y luego lo que vamos haciendo es refinarlas. Vale, de tal forma que al final voy a tener unas tablas que van a tener los datos limpios fusionando los datos que me están viniendo en tiempo real y los que están ya almacenados y yo voy a hacer queries únicamente contra eso. No me tengo que preocupar si los datos están entrando, si han llegado tarde, si han llegado pronto, si están ahí de hace un año, etcétera, etcétera. Vale, y una vez que ya tenemos esas tablas de reporting, lo que se trata es que nosotros ya tengamos, hagamos nuestra analítica, nuestro machine learning, nuestras dashboards con Tableau, etcétera, etcétera. Vale, como hemos dicho, que nos permite este tipo de arquitectura es muy importante. También, ¿cómo ventajas? Pues nos permite manejar la calidad de los datos. A la hora de entrar los datos en el sistema, puedo definir métricas de chequeo. Es decir, puedo forzar esquemas, ajustar valores, de tal forma que si los datos ya no me están entrando directamente en el formato adecuado, puedo ya tratarlos. Como hemos dicho, también muy importante, consistencia. El propio sistema es consistente. Nos permite hacer transacciones. No necesitamos de un sistema comercial. Luego, también la atomicidad. Es decir, en el mundo anterior, con las aproximaciones anteriores, imaginaros un trabajo que estoy haciendo en batch offline una vez al día, me falla a la mitad del trabajo. Que, como hemos dicho, en sistemas distribuidos que son muy complejos, puede pasar que un nodo nos falle, parte de ese trabajo se recalcule, y qué pasa con esos ficheros que ya estaban generados. Tengo que pensar muy bien cómo hago mis consultas, cómo proceso los datos, para que si se queda algo por el medio, no me deje nada en medio. Pues esto nos garantiza, este tipo de sistema nos garantiza que un trabajo acaba o no acaba. Es decir, la atomicidad. Y luego, por último, también importante, pues que es Open Source. ¿Vale? ¿Pero qué pasa aquí todavía? De las cosas que he estado diciendo antes, ¿qué nos pueden preocupar ahora de diseñar una plataforma digital? En este tipo de sistemas todavía tengo que gestionar mi capacidad de almacenamiento y de cómputo. Es decir, cuántos servidores necesito, cuánto almacenamiento necesito. ¿Vale? Y para esto existen opciones de que podamos simplificar más. Aquí os pongo un ejemplo de una herramienta de Google que se llama BigQuery, que es una base de datos distribuida. ¿Vale? ¿Cómo han solucionado ellos este problema? Pues muy bien, muy fácil. Lo que han hecho es separar el cómputo del almacenamiento. Básicamente, evidentemente, vale. Básicamente, tenemos separado toda la parte de almacenamiento, toda la parte de cómputo, de tal forma que no tenemos que tener, si estamos haciendo mucho almacenamiento, pero poco cómputo, no tenemos que tener muchos servidores dedicados a ello. ¿Vale? También comentar que, evidentemente, este tipo de herramientas solo están en los proveedores de nube pública. He comentado el caso de Google en más detalle, pero Amazon tiene el suyo, Azure tiene el suyo. ¿Vale? ¿Y qué nos permite esto? Este tipo de herramientas nos permiten consultar los datos con un SQL estándar. Lo que he comentado, aquí no me preocupo ni del almacenamiento, ni del cómputo que necesito. Yo hago mis queries contra los datos que tenga almacenado, que pueden ser desde terabytes hasta exabytes. Depende de lo que me quiera gastar en el proveedor de nube pública y punto. ¿Qué pasa aquí? Pues que nos atamos mucho con el proveedor. ¿Vale? Nos atamos mucho al proveedor de nube, aunque realmente estamos haciendo consultas con SQL, que es estándar, tecnológicamente nos estamos atando bastante al proveedor. Y luego, también, como punto negativo, qué tipo de tecnologías tienen es que el cálculo de costes es muy complejo. Imaginaros que aquí ya directamente yo en una query puedo escanear exabytes. Pero, claro, eso me lo van a cobrar. O sea, entonces hay que tener un poco de cuidado. A la hora de las consultas que estoy haciendo, ¿cuántos datos van a coger? ¿Vale? Vamos a añadir un poco el tema de inteligencia artificial. ¿Qué pasa que si quiero añadir inteligencia artificial a las plataformas digitales? Porque, al fin y al cabo, todos estamos cogiendo datos para sacarles jugo. ¿Vale? Por aquí tendríamos, por un lado, que estarían los datos que tendríamos en nuestra data lake de nuestra plataforma digital. Luego los tendríamos que preparar. Para poder realizar esos análisis pongo un montón de herramientas, pero pensar la que queráis. Por luego no va a ser. Luego, por otro lado, también tendremos el entrenamiento de nuestros modelos. Es decir, tendré que prepararme un poco qué problema quiero resolver y con qué algoritmo lo puedo resolver. Y luego, por último, tendré que preocuparme cómo despliego eso dentro de una plataforma. ¿Vale? Todo esto tiene problemas, como hemos comentado también Ana, desde escabilidad, gobernanza de datos, cómo escalo el entrenamiento de algoritmos, a la hora de desplegarlos, qué latencia tienen, cómo los despliego. Y, al final y al cabo, esto es una rueda. Tengo que hacer un sistema que nos permita hacer todos estos pasos de una manera sencilla. Porque si no, pensar que según tenga más datos, voy a poder entrenar mejores modelos. Y esos modelos los voy a tener que reentrenar otra vez, desplegarlos. ¿Vale? ¿Y cómo puedo llevar a producción todo esto? ¿De una manera más o menos sencilla? Pues, bueno, existen o están saliendo plataformas también, o add-ons de plataformas, que nos permiten desplegar de manera sencilla este tipo de sistemas. Pues, por ejemplo, tenemos H2AI, una herramienta de Microsoft, Qubeflow, Emmerflow. Tenemos un montón de sistemas que nos permiten llevar un histórico de qué entrenamientos hemos hecho, sobre qué datos, muy importante, sobre qué versión de los datos. Y nos permiten desplegar nuestros modelos con un clic. Se despliegan en la plataforma Big Data, en la plataforma digital, con un clic. De esta manera, se nos facilita mucho nuestro trabajo. Otra parte interesante que comentará nuestro compañero Carles de DataRobot más adelante, pues, ahora con todo este tema de la nube, que tenemos mucha capacidad de cómputo, pues, están saliendo herramientas que nos permiten automatizar un poco, pues, tanto la búsqueda del algoritmo que nos puede interesar, el pre-procesamiento de los datos, así como también esa búsqueda de hiperparámetros de los algoritmos. Hay un montón, open source y comerciales, como DataRobot, como he comentado, pero aquí no me voy a meter. Vale. Bien, todo esto está muy bien, pero, ¿cómo lo aplico también al mundo industrial? Porque el mundo industrial, al final, puede que me interese, puede que en la nube no pueda tener todo. Aunque ahora, en principio, el 5G solucionará esto. Luego, también, según mis requisitos de energía, puede que me interese correr cosas en la nube, cosas en local, cosas en el edge o moverlas. ¿Vale? O, luego, también, muy interesante, ¿cómo entreno mis modelos? Aquí estamos hablando que lo normal suele ser recojo mis datos en la nube, entreno en la nube y luego despliego en local. Pero, también, hay modelos como el Federated Learning, que lo que haces es, para aprender un modelo muy grande, pues, los propios dispositivos, los propios nodos van aprendiendo una parte de ese modelo y luego se juntan a la nube. ¿Vale? Vamos a hablar ahora, también, del edge. ¿Qué pasa con el edge en este tipo de plataformas? Pues, normalmente, de manera muy simplificada, tenemos que tendremos unos protocolos IoT en un nodo edge. Y, luego, a la hora de que ese nodo edge se comunique con los sistemas industriales, pues, tendremos ciertos protocolos más industriales, como tendremos que comunicarnos por PLC o PC de UBA, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y cómo añadiríamos qué es un nodo edge? Al fin y al cabo, es un sistema IoT, una cajita, un ordenador que tiene cierta capacidad de computo, ya no es un embedido per se, y tiene, también, normalmente, cierto tipo de capacidades. Tiene una capacidad de seguridad, más o menos avanzada, una capacidad de ejecutar. O sea, tiene que ser capaz de correr algoritmos de inteligencia artificial y, luego, también, tiene que ser capaz de enrutar mensajes. ¿Vale? Aquí pongo otro ejemplillo. Pues, por ejemplo, normalmente, desde el punto de vista de la seguridad, pues, tendrá un TPM, un TPM que nos permite almacenar claves de certificados de manera segura, con los que se comunicará con su cloud. Luego, pues, tendrá un sistema de ejecución. Normalmente, también se está empezando a ver que el estándar en esto para dispositivos edge es Docker, un sistema de contenedores, de tal forma que yo pueda mover cosas que están corriendo en la nube de manera sencilla, córrelas en mi dispositivo edge. Y, luego, también, está un poco por ver el tema del enrutamiento, aunque aquí, como hay bastantes aproximaciones ya realizadas, todavía no se ve claro en el estándar. Es decir, podemos usar la plataforma de Azure IoT, Amazon Greengrass, y luego hay un par de, bueno, hay unas cuantas herramientas de Apache, que al final es un poco la parte esta que os digo, que está sin resolver un poco, de cómo enruto los mensajes. Cómo le digo, oye, pues, los mensajes que te llegan de tan sensor, mándaselos a este Docker que tiene este algoritmo, en vez de enviarlos a la nube, porque ya los hago en local. Es un poco la parte que todavía está más desarrollada de manera comercial, pero menos open source. Vale, y por mí eso es todo. ¿No hubo preguntas?